Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba Sin más que decir que empiece el vídeo Más que te puede a ver el vídeo Creo que podría ser capaz de te aportar a McMullan La noticia ha estado mostrando un cinturón de equipos científicos de Black Watch que están aportando a Hives Aquellas equipos deben trabajar para McMullan, ¿verdad? Si son, uno de ellos tiene que saber cómo llegar a él Vete a una de esas áreas y envíe a McMullan en McMullen es la clave a todo esto ese de ahí luego reptil humano revienta suelo poder necesito ver si tengo el látigo no, necesito comprar este látigo para el jefe creo que el jefe no sé en que momento vendrá bueno, necesitamos los poderes menos ese porque no sirve tanto necesitamos los el del látigo y el del puño demoledor bueno, ahora si creo que tengo buen sprint así que vamos rápido hacia donde nos indica que no sé que hay ahí de acá yo no recuerdo uff, que paso ahí tengo el disco abierto otra vez, era para cerrarlo voy a cerrar todo antes de grabar creo xd bueno, igual me he estado viciando mucho en el L4D que me parece que me voy a retrasar con estos gameplays xd bueno, fer, don't me he sacado descargando el L4D tal vez grabe el L4D2 voy a ver primero voy a comprobar si puedo grabar o no ay, mi FPS uuuy, localiza a McMullen no, localizar mis huevos localizar mis huevos objetivo de la trama pim pum pam no, no, no no, no, no no, no no, no, no bueno, yo tampoco entendi A ver, consume al comandante que ahora localizara a Matt Mujong. Coño, jesu. Bueno, necesitamos matar... El de los ambinos nos va a cambiar el disfraz, ya. Solo lo necesito para que me dé más vida. Listo, necesito la masa crítica. Antes de que desaparezca ese ojo... Ahí está, cerró alguien. Ahora sí he cambiado el personaje para que ya no me detecte. Uf, uf, uf. Ahí, comodito, bajando de FPS. Quisiera que me vea el mazo. No, no se va a poder. A ver, aquí esto... No sé de qué era esta misión. Primero sabotear esa mamada. Pero yo sé que en la misión anterior, del video anterior... Algo tiene que cuadrar con esta. Porque luego ya no sé... Uf, listo. Desactivar. Sabotaje. Cuatro. No, ahora cuatro. Cuatro. Uno. Uf. Pero acá solo son tres, este... Tres numeritos. O sea, debo presionar tres cosas. Del uno al cuatro, no. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Listo. Uf. Son cuatro teclas, entonces. No sé de los números que tengo yo. El uno, dos, tres, cuatro de mi teclado. Debo presionar los que me indica antes del... No, 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 no. Me ha detectado. Corre, corre, Forrest. Corre, Forrest. Pero desaparezcan, ven. Listo. Vamos a botear de nuevo. Pero atrás hay que... Ver si lo puedo sabotear. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Tres. WTF. Ay, maldito teclado. ¿El teclado o el más? Pues el que se escanele. Ahora es el último. Arriba. Dos. Dos. Tres. Dos. Tres. ¿Qué sigue? Al enclave. ¿Qué? Aparecerle una señal de señal. Ay, 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 entiendenle. Ahora es lo que debo hacer. Uf, la cague. Bueno, ¿qué debo hacer? Escape los militares. Vámonos, 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 vámonos. 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 Listo. Después de tres minutos. Vámonos. 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 Bueno, a ver, a ver, a ver, necesito comprar la mejor del látigo Si, y, suerte las calles, si, yo no puedo comprar su otra, no, esa esta bloqueada, necesito su ruedita, ya sea Ya, lo que va a hacer, bueno, vamos a ver como se muestra, si lo mantengo presionado ahí va a aparecer su animación de como lo saco Pero si es que era de él, ahí está Mamalón, con el puño, ya vimos en el primer video el que lo vio, lo vio A ver, que puedo hacer, si puedo hacer esta mamalón, ah ya, esta de acá Si puedo, ah no, el azote en las calles creo que aumentaba más el Bueno, no sé, voy a seguir Así que, por eso necesitamos el látigo en esta, en esta misión Creo, si ese, si yo creo que es el jefe, si es el jefe Uff, esto se va a poner interesante Así que voy alistando ya los poderes Primero, necesito conseguir material genético Que es para, obviamente, de lo que apareció en la cinemática Conseguir esta muestra para un antídoto, creo que dijo, no me acuerdo Bueno, lo malo es que luego de algunas partes más O en esta misión, F por los poderes de Alex Mercer Ahorita van a ver por qué ya F por los poderes de Alex Mercer Mercer, eres un hombre difícil de encontrar Cuidado a él, por eso quería comprar el látigo porque no se puede acercar hacia donde está él Simplemente, si nos acercamos nos va a usar esa vaina del rayo ¿Y qué pasa si uso mi poder devastador aquí? Bueno, pero, que no vale la pena intentar Aunque no le baja tanto Así que vamos a usar el látigo nomás Bueno, cuando le bajamos un poco de progreso de su vida Nos van a mandar estos No, bueno, pero vamos a consumir Oh, que linda destrucción Uff, ya cuando YouTube le ponga el HD ahí sí Ahí ya no me voy a tener que preocupar por lo mal de la calidad Aunque bueno, siempre me he estado jugando Ahí está, ahí sigue, ahí sigue No, me agarro Ya con Toma látigo en toda la matraca Oye, ¿qué? No, me dio el rayo Quedó con sus misiles Bien, bien, bien Escuadrón, amo Si, nos está mandando toda su escuadra Todos esos zombies Y ni un carajo, güey Acá sí voy a usar el ataque devastador No quiero que No quiero, no quiero Quiero una batalla limpia, concha Su madre No, una batalla Libre de estos chim... De estos huevones Ahí está, pebo Uno está volando Ya, y... No, no, no Uff Y tu última, hijo de puta Ah, no Tu última, concha Tu madre Buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!